Yo soy Florencia Salgueiro, soy la parte de la Coordinación de Empatía Uruguay, que es una asociación de la sociedad civil que se dedica a trabajar para que la eutanasia se legalice en Uruguay. Estamos apoyando un proyecto de ley que ya tiene media sanción en diputados, que fue votado en 2022 y que ahora está en el Senado, y que permitiría que personas mayores de edad que tengan enfermedades terminales o incurables puedan decidir sobre su propia vida y tener una muerte digna, que hoy en día en Uruguay eso no se puede, se puede en muy pocos países del mundo, pero creemos que ya estamos en condiciones para poder legislar sobre eso. Contame un poco cómo ha venido tu trayectoria en este grupo. Bueno, yo en realidad me acerqué en 2021 cuando se estaba formando el grupo, recién estaba dando sus primeros pasos en pandemia, porque, bueno, por mi experiencia acompañando a mi padre, que tuvo esclerosis lateral amiotrófica y falleció de esa enfermedad, que fue muy duro porque en un momento ya lo que estaba viviendo no era vida y él quería irse de otra manera, pero bueno, no era legal ayudarlo a acercar esa muerte que él tanto deseaba. Y contando un poco de mi experiencia en Twitter, resonó con mucha gente y ahí fue que un desconocido en ese entonces, ahora un amigo, me escribió para decirme, bueno, estamos juntándonos gente de distintos partidos, gente que no tiene ningún partido político, jóvenes, para que se nos escuche, porque creemos que la mayoría del Uruguay apoya esto y así es. En realidad tiene bastante aprobación en encuestas de opinión, entre 75 y 80%. Pero, bueno, mucha gente, si no pasó por una situación como la mía, no siempre se da cuenta de qué quiere decir realmente una muerte digna. El proyecto que está en este momento, ¿cómo instrumenta? Bueno, primero tiene que haber un médico que reciba una solicitud de un paciente, nunca puede ser el médico el que sugiere, sino el paciente el que solicita. Y ese paciente tiene que ser una persona mayor de edad, que esté psíquicamente apta, que tenga una enfermedad o una condición de salud irreversible, irrecuperable, incurable, que le esté causando graves sufrimientos y deterioro de su calidad de vida y que lo esté decidiendo libremente. Entonces la persona le hace la solicitud al primer médico que evalúa si la enfermedad es realmente incurable, si la persona está realmente lúcida y ahí hay un periodo de espera y de reflexión, porque no sea cosa que la persona esté en un mal día y lo haya pedido apresuradamente. Esta es la decisión más definitiva que uno puede tomar. Entonces tiene que haber un segundo médico que sea independiente del primero y que también haga la misma evaluación. Y pasados esos 10 días, con dos testigos, uno de los cuales no puede ser ni familiar ni beneficiario de la muerte de la persona, ahí recién se daría al proceso de la muerte digna, que en Uruguay todavía no es legal, pero la idea es que sea o en el domicilio del paciente o en el hospital, dependiendo de lo que la persona quiera y cómo sea su voluntad, porque al final es eso lo más importante. ¿Y hay formas de cómo morir mejor? Yo no soy médica, yo soy licenciada en Relaciones Internacionales y parte del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho. Desde mi punto de vista, la mejor forma de morir es la forma que respete la voluntad de la persona, que eso es lo que hoy en día no estamos haciendo. Entonces, si una persona que está en una situación tan desesperada, donde la vida para él o ella es una tortura, la verdad es que morir acompañado, con un médico que pueda ayudarlo a que sea sin sufrimiento, sin dolor, sin tener que esconderse, ni en la clandestinidad, yo creo que eso es mejor que lo que estamos haciendo hoy en día, es darle la espalda a todos esos pacientes, hacer como que no existen, como que no hay gente sufriendo, o como que con los cuidados paliativos es suficiente, porque nosotros siempre decimos que los cuidados paliativos y la eutanasia no están contrapuestos, simplemente los cuidados paliativos hay dolores que no pueden aliviar, y en esos casos es que la eutanasia empieza a ser una opción y una reflexión de realmente la libertad de la persona de elegir por sí misma. ¿Puede alguien determinar su final estando en condiciones no enfermas, digamos, como una voluntad testamentaria? No, eso en otros países sí se ha hecho, por ejemplo en España existe lo que se llama el testamento vital, que es decir, bueno, si yo en un futuro me encuentro en esta situación, querría que me den la eutanasia, eso no está contemplado en el proyecto actual, que ya fue aprobado en diputados y que está esperando a ser votado en el Senado, porque la idea del legislador uruguayo fue que siempre pueda ser, la voluntad siempre sea reversible, es decir, hasta el último momento la persona puede decir no, para, me arrepentí, no estoy seguro, y bueno, y si lo dejase por escrito para más adelante no tiene esa misma capacidad de dar para atrás si así lo siente. Pero bueno, ese es el proyecto uruguayo. Decías tú recién que la persona tiene que estar lucida y en condiciones de determinar esa voluntad. ¿Y si no lo está? Y si no lo está, existen otras maneras de aliviar el sufrimiento, pero la eutanasia, siendo que es la decisión más definitiva, no sería una opción. Existe la sedación paliativa o la adecuación del esfuerzo terapéutico, que son otras opciones desde la medicina, pero la idea es que este proyecto es solo para personas que están aptas mentalmente. No implica ni que un médico decida, ni que la familia decida, es solo para las personas que puedan decidir por sí mismas en su fuero más íntimo, que es lo que quieren en las últimas etapas de su vida. Desde el punto de vista del derecho, ¿existe el derecho a querer morir o nunca morir? En realidad existe el derecho a la autonomía sobre el cuerpo y existe el derecho a la salud y a la dignidad entendida en sus aspectos más amplios. Así como derecho a la muerte digna, no, no está en ninguna declaración, pero si entendemos que las personas tienen derecho a decidir sobre sus propios cuerpos y a decidir sobre su salud, que ese es un paradigma médico súper importante y de la bioética también. Entonces, también tenemos que saber interpretar que hay veces que la negativa recibe más tratamientos y el pedido de ayuda para tener una muerte digna puede ser el mejor reflejo de esa autonomía. ¿Me recordás de nuevo tu nombre, el nombre de la organización y dónde se puede conectar las personas que le interesen estar en contacto con ustedes, en forma de apoyo? Bueno, yo soy Florencia Salgueiro, la asociación a la que pertenezco se llama Empatía Uruguay y estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter como Empatía Uruguay y también tenemos nuestra página web que es empatía.ui y ahí tenemos toda la información del proyecto, algunas elaboraciones audiovisuales que hicimos, información para todos los que se quieran sumar. Es una asociación totalmente horizontal donde están todos invitados a sumarse. En la policía, ¿cómo votó en diputados? 57 a favor, que es mucho más que lo que se necesita para legalizar. Eso fue con votos del Frente Amplio sobre todo, pero también del Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente y el Partido de la Gente. Bueno, la mayor parte del Partido Nacional también, pero hubo legisladores del Partido Nacional que participaron del proceso del proyecto final, como quedó la redacción, y que votaron a fines. ¿Esperanzas tiene que pase en el Senado? Bueno, la esperanza es primero que salga de la Comisión de Salud, que desde octubre de 2022 lo está tratando y que pase al plenario, pero nuestras estimaciones serían que podría ser, porque ya tenemos legisladores del Partido Nacional que dijeron que lo votarían, algunos del Partido Colorado también, y el Frente Amplio en su totalidad. Así que con eso sería suficiente para su aprobación. Y si no se hacen modificaciones ya quedaría aprobada, si se hacen modificaciones tiene que volver a diputados. Pero esto estaría pasando en las próximas semanas. Te agradezco mucho. Gracias a ti.